¿Estás con DJ? Oye, el Diego Marquez, Robert Rodríguez, y el Campo Loco, Hugo. Me buscaré, aunque me cueste la vida, cruzaré los siete mares, para llegar a ti. Te escribiré, no quiero vivir sufriendo, vagando por el mundo, llorándote. No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti. De tanto llorarte, resiste un momento en el día que no viense en ti. Como olvidarte, me extraño tu caricia, tus besos, me sean feliz. Me estoy volviendo loco. DJ. Vamos. Te buscaré, aunque me cueste la vida, cruzaré los siete mares. Yo quiero vivir sufriendo, vagando por el mundo, llorándote. Yo quiero vivir sufriendo, vagando por el mundo, llorándote. Y bailando la cumbia, en todo el mundo, el viejo Marquez y Mario Miguel. Pumas. 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 Para todos los bolideros de Argentina, de México, los dijes con mucho sabor. ¡Adiós, a las 30, los baños! ¡DJ Ace!